A través del decreto 005 del 29 de mayo del 2021, el Consejo exaltó la memoria del líder y exmandatario John Jairo Higuita. La iniciativa se dio después de que los pobladores de la encarnación y veredas vecinas hicieran la sugerencia. Y ellos querían realmente que la memoria de John Jairo no pasara desapercebida. Entonces los concejales les propusimos que hiciéramos un proyecto de acuerdo. Hicimos una recolecta de más de 200 firmas de personas de diferentes territorios que estuvieran de acuerdo con esa iniciativa. Y así fue como con el visto bueno de la comunidad pudimos presentar a la administración y al consejo esa bonita iniciativa para tener las voluntades y la articulación. Para hacer visible el homenaje, la comunidad, la corporación, la administración municipal y un grupo de ciudadanos se sumaron para generar un espacio de cultura y memoria, a quien se desempeñó como empresario, gerente de la empresa de transporte Cotraur, concejal y alcalde de la localidad. Para el 29 de mayo nace el acuerdo municipal 005 de 2021 exaltando la memoria de John Jairo y Guita Rueda y poniendo su nombre al parque principal del corregimiento de la encarnación. Este gusto, pero también el reconocimiento de la sociedad como tal, ahora permanecerán vivos en la memoria de quienes habitan y visitan este paraje rural de Urrao, que se ha convertido en un espacio para la resiliencia.